Sonrían pues ¡Ay! ¿Cómo es que sonrían? ¡Ay! ¡Se me está gustando! Vaya, entonces así empezamos este video ya con las niñas posando para una foto ¡No! ¡Bien! ¡Vamos a trabajar! Agarran su cumbita, digo su cordito ¡Ey! Niñas, vamos allá a echarles porras a estos bichos porque terminen rápido ¡Trabajen! ¡Trabajen! ¡Jajaja! 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 Nosotros quedamos las fotos y se las había ocupado Se las canté Sí, se las tomé ahí después se las pasa No, pero no las pusimos ¡Bien! La Erika sí me dijo que se las tomara, entonces yo así tomé las fotos ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Rápido, rápido! ¡Que a trabajar nos hemos traído! ¡Vaya! Y así empieza esta jornada de una hora ¡Vaya! ¡Soy de rancho! ¡Ando dos! ¡Ah, bueno! Ese es de palito de guayaba ¿Guayabí o va? ¡Guayabí! ¡Ah, este guayabí! ¡Yo! ¡Tenemos que ir lejando bien! ¡Bien este! ¡Y descendidito! ¡Así ven! Porque si no vuelve a pegar, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, de pegarse no! ¿Y entonces? ¡No! El detalle es para que este... ¡Detenga la tierrita! ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Ah, pues sí! ¡Hay que saberlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Bien! ¡Por allá está Don William! ¡Ah, así es! ¡Así es! ¡Vaya! 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 ¡Mamá! No pensaba que no estaba dando pero no! ¡Para que después no digan que la Erika no trabaja! ¡Vaya Erika! ¡Vaya un cuervo! ¡Es que qué barbaridad esa gente! ¡Vaya! Cómo que no a trabajar venía ambas ¡Vaya bajito! ¡Vaya bajito! Con mi papi solo uno tiene, pero eso es inocable. Así era mi papito también, no dejaba que le tocáramos el corvo que él tenía. Vaya, intente que le tiene que dar como 10. Vaya, mire, tiene que darle así, mire, tiene que descubrirme. Tiene que descubrir, descubrir quién es. No hombre, qué descubridora nos ha salido. Ya me calla. Va a creer. Bueno, vamos a ver trabajar el sietillo también. Y si ustedes pueden ver allá, ves qué bonito se mira todo aquello. Desde aquí se alcanza a ver la playa, digo el mar, porque la playa no. El Ártico. Desde aquí se alcanza a ver. Vamos a ver si puedo hacer un acercamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí fuera bonito y un día en la noche. ¿Fuera bonito? Tal vez vienes sin cabeza. No, mentiras. Me ve bonita. Sí, sí, sí. Este, se alcanza a ver así cuando uno va para San Antonio, que vaya en la tardecita o va en la madrugada. Y se ve el montón de luces tan bonito. Es tan bonito Diego. Es tan bonito Diego. Como fuera de la ciudad. Ajá. El puerto. El barco, las luces, los barcos. Ajá. Lástima que a ese puerto creo yo que no se puede, no se puede entrar uno. Porque como es más para el comercio, o sea, es más que llegan. Más comerciantes. El puerto. O sea, es para, ¿cómo se llama esto? El puerto. El puerto. El puerto. Donde traen y transportan. Cierto. En otro país ahí viene el puerto de Acajutla. Entonces por eso no se puede. En cambio en el de la libertad. Sí hay comercio, hay turismo, o sea, y todo eso, entonces por eso sí. Pero algún día vamos a ir al puerto de Acajutla. Algún día será. El puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla. ¿Vaya? Ahí está el sapito también, miren. Echándole ganas. Va, sapito. ¿Y usted va a ser milpa? Sí. ¿Con su papá o usted solo? Solo, porque mi papá ya nunca no va a ser milpa ya. Ah, bueno. Como tengo un pedazo de Acajutla que ya me lo regaló. Vaya, entonces ahí está. También el sapito va a ser milpa. ¿Cuánto va a ser de milpa? No me sé. Así es de estar ella. Ah va. ¿Para el gasto ya le sale? Sí. Sí. Para el gasto de la mamá, pues yo no estoy diciendo nada. Así va. Va a querer que me voltee a ver dulzala mi Nesmeralda. ¿Sabes por qué va? A saber. Y dice que hay que vaya por todas las pocas. Sí. Así. No. Como que es robot. Ajá. Así que va. Así. Y miren. Y ya no me canso de decir. Estas chicas sí que vienen bien preparadas a la milpa. Bien sexy. Miren. Vamos a buscar a ella. Lo importante es que uno pueda. Ah, pues sí. Eso es lo importante. Y la niña que va para Calasucia también. Dele. No importa. Miren. Ya toda esta cortella. Ah, sí. Busa. Va a salir. Vamos a ir a ver si Leonel también puede. Vamos a ver si Leonel puede. Aquí me está diciendo. Vaya a ver si Leonel puede. Ya. Ahí las chicas dicen que quieren ver a Leonel. Miren, ve. Eso es tener idea, ve. Ah, pues sí. Vaya ahí está Leonel. No, 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 no. 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 No, no. Vaya a ver si Leonel. Eso lo hicimos el año pasado. Sí. Lo hacemos ya en tres años. Esa época de lluvia. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es una herida mortal. Sí, señor. No, no. No. No era mentira. No era mentira. Como la suya De una serpiente De una blanca Pero la cosa es que Pica, pica, repica Ese puntito Baja una espina Ahí viene Quítese Miren, ahí anda El zapito y la erica Allá está, una espina Es una espina Ah, es que el cojón la saca Digo, el tempate La saca Va a creer ¿Y por qué la va a asustar la niña? Mi auto tiene una trompeta Mucha gente me saluda ¿Qué pasó, Nelson? Ah, pues sí Ay, 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 yo leo en el No, que estaban las dos Están todos juntitos Juntitos Y como los dos andan grandes corpos Ah, es que la cosa está que no quieren Pero se quieren Pero se quieren Miren, miren, miren Miren, miren 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 Tengo un secreto De los mismos cuerpos No, 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 estoy violando, ahorita. Dejelo, Erika. No veas que te has adivinado, no, no. No, no, está muy terrible. Ale, es que saqué te limita. Yo le canto. Alfredito, Alfredito. ¿No has tomado acá el chocolate? ¿Qué es lo que haces aquí? hoy no hay vale mire y aquí que pasa una quebrada va que si vale mire ah ese doctor no sirve verdad es que mire usted sabe que los doctores así que se encuentran así rapidito usted sabe que son algo son algo chapa es que usted le ha pedido mata mata sana no si no las curas las mata no voy a morir cuando los chiquitos se hacen la media herida por ahí se le van a salir las tripas y uno si se aflija cuando uno se hace un raspón una herida ahí anda eso es cierto a todo mundo hola Charito una vez un pellejito le voy a arrancar y anda así ajá solo para cuidar la pregunta mira mi artigo ella sola mira y después como mira aquí uno me pregunta y ahora todo este pellejo de aquí me la voy a la uña y me decía un pellejito así gran accidente baja la chapuleta si ella ya está bien acá va bye entonces vamos a dar este video aquí y regresamos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video